¡Suscríbete! Se esfuerzan más. ¿Qué pasa? Había una mancha. Pero son las tres de la mañana, señor. ¿Ah? Me he dado cuenta de que no hemos hablado del salario. Supongo que no habrá sorpresas, ni estocopsios, ni para caídas dorado. No. Vale, está bien. Pero, Matilde, ¿qué estás haciendo? Esta grieta me está poniendo nerviosa desde hace días. Ya. ¿Qué está haciendo aquí? Su marido me pidió que empapelase encima de la grieta. Vale, pero ya no se ve. No, no, ya no se ve. Eso he dicho, ya no se ve. ¿Qué? Antoine, creo que Serge quiere ingresarme. Me siento sola, no me entiendes. Nadie me ayuda, solo tengo a Antoine. Es tan amable, Antoine. No sé si es usted quien me trastorna o si estoy en una fase completamente depresiva. Esta bici parece de plomo. Es porque estás abajo, por eso pesa tanto. Pero yo voy bien. No sé qué pasa. Ahora estoy aquí untando el queso y me parece que debería decirle algo, pero no sé qué. Dígame que me entiende. La entiendo. ¿Es una bici municipal? No, no, no. Matilde, mira, habla solo. Siempre me ha gustado el lado entrañable del puesto. Mejor para él. Así no se aburrirá. No, no. No, no. Gracias por ver el video.